La historia tiene poco marketing, en los gurises, en los más jóvenes, pero cuando uno se pone a hablar de historia, le gusta a la gente. Entonces, creo que ahí estamos haciendo mal el trabajo a veces, tal vez los profesores. Hay algo de eso, en la forma de enseñar. Está muy bien. Joven, un historiador joven, decíamos hoy, a veces casi que puede parecer una contradicción. Y después surgen algunas cuestiones de tu trabajo reconocido por Carlos Maggi, por Ana Ribeiro. Debe ser como que te instalen una medalla y un compromiso. Y sí, es difícil. Yo con Carlos Maggi escribí dos libros. De alguna forma yo conseguí mi primer trabajo con 18 años porque Ana Ribeiro habló con Maggi, por ejemplo. Yo creo que muchas veces a los uruguayos nos sale un chauvinismo bastante tonto en lo que tiene que ver con Artigas, por ejemplo. La primera reacción es chauvinista. Claro. Artigas no es argentino, pero no es uruguayo tampoco. A ver si nos entendemos. El decir que Artigas es uruguayo es una utilización política del término, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me parece que detrás de ella hay una serie de historiadores muy serios. Yo estuve en Buenos Aires el 19 de junio y estuve en Santa Fe el 6, 7 y 8 de junio. Me invitaron del Instituto Artiguista de Santa Fe y del Instituto Ideario Artiguista. Nadie sabe que existen, pero hay de alguna forma institutos que están revalorando la figura de Artigas desde el punto de vista regional. Porque ahí está el tema. Cuando Cristina dice que Artigas quiso ser argentino, no está diciendo argentino desde el punto de vista del Estado de Nación argentino, que se formó, obviamente, desde mediados del siglo XIX para adelante. No, está hablando de la Argentina, o por lo menos los historiadores que la apuntalan hablan de la Argentina, como hablaríamos de la banda oriental o de la provincia oriental. Argentina quiere decir tierra de plata. No, el Estado argentino es una cosa y Argentina era el gentilicio que se utilizaba para los que vivían en esta zona. Y de hecho, La Valleja, Rivera, mucho después de que Artigas se fuera al Paraguay, se autodenominaban argentinos. De hecho, La Valleja, el primer pueblo que toma después del desembarco de los 33, es Santo Domingo Soriano, y dice su famosa frase, argentinos orientales. Entonces, cuando la presidenta Cristina dice esto, obviamente que está haciendo la utilización política. Pero no nos vamos a... Por favor, todos hacen la utilización política de Artigas. Lo que pasa es que nos molesta que lo haga Cristina. Claro, la misma utilización política que se hace en Uruguay, de la figura de Artigas. Sí, sí, obviamente. Sí, existencia de la Liga Federal. Entonces, allí se instala Artigas, en esa Liga Federal, digamos. Claro, de alguna forma, para entender el contexto de aquellos tiempos, hay que entrar un poquito en la geopolítica. Bueno, ¿cómo funcionaba el ex virreinato? Porque, ¿qué pasa? Cuando se rompe el virreinato, la primera solución que buscan los revolucionarios es la Unión. Todos los revolucionarios. Tulio Halperindongui dice que la victoria criolla, un gran historiador argentino, que no es un kirchnerista, por cierto, dice que la victoria criolla generó una paradoja. Porque lo que debía ser el premio de los vencedores se perdió. El premio era la Unión. Entonces, Artigas, Bolívar a su manera, San Martín o Belgrano, tenía la idea de la Unión. Lo que pasa es que, por un lado, tenés un San Martín que era monárquico, tenés un Belgrano también monárquico, tenés un Bolívar que quería una confederación con España, y tenés un Artigas que, sí es cierto, era un poco más radical, quería la independencia, ¿verdad? Y quería la unión de las provincias, pero con el énfasis en la autonomía de los pueblos. Artigas era, entonces, algo así como el héroe regional más importante de aquella revolución en su momento. Lo llevó a ser, sí, lo llevó a ser. Es interesante, en Santa Fe, por ejemplo, lo que ellos llaman la costanera, la costanera empieza con Artigas y termina con Estanislao López. Y es un tema interesante, ¿por qué está Artigas ahí? Y tiene que ver con que Artigas también es héroe de Entre Ríos, la bandera de Entre Ríos es la bandera de Artigas. Artigas también es héroe de Santa Fe, los colores de la bandera de Santa Fe son los colores de Artigas. Artigas también es héroe de Misiones, de Córdoba. O sea, de alguna forma, el artiguismo se convirtió en un gran problema para los centralistas porteños. Y ahí está la dicotomía. El problema de Artigas no es con la Argentina, sino con los porteños. El mismo problema que tiene Santa Fe, el mismo problema que tiene Entre Ríos, de hecho, la estatua de Estanislao López en Santa Fe está mirando a la costa con la mano para adelante, diciéndoles hasta acá. Y de hecho, los santafesinos te cuentan, esta estatua es cuando el brigadier, el general, le dicen ellos, Estanislao López, les dijo hasta acá a los porteños. Entonces, para poder comprender Artigas, tenemos que sacar los preconceptos que tienen que ver con el Estado-Nación, con la nacionalidad formada del Uruguay, con la nacionalidad formada de la Argentina, con las luchas fraticidas blanquicoloradas y unitarios federales. Hay que sacarse eso, desembarazarse de esos preconceptos. Eso lo decía Zufelde. Zufelde decía en un momento que muchos historiadores, cuando estudiaban los primordios nacionales, decía él, no podían desembarazarse de eso. Entonces no podían comprender a un Artigas. Porque un Artigas no es uruguayo. Claro, o sea, ni tanto ni tampoco lo que dijo la presidenta argentina, lo que importaría destacar es que se reivindica la figura del héroe regional. De eso se trata entonces. Para mí, la autocrítica más grande de un presidente argentino. A ver, ¿cómo es eso? Sí, estamos hablando de que la historia argentina, en general, la historia oficial, es una historia mitrista, una historia unitaria, y una historia donde Artigas es un montaraz, un salvaje, un asesino. Y que un presidente argentino te diga, no, en realidad Artigas quería ser argentino, desde el punto de vista que hablamos anteriormente, y no lo dejamos, ¿no? Y está hablando de la mezquindad de Zarratea y de toda la caterva centralista en aquel momento, que obviamente no querían a un Artigas. Pero fíjate vos una cosa. Uruguay ha generado tal, pero tal, a geografía de Artigas. A geografía es la vida de los santos. Se llama un problema historiográfico. Cuando vos agarrás un personaje y lo llenás de contenido, de tal manera que ya pierde contenido. Bueno, vos fíjate que a Artigas le viene bien a la izquierda, a la derecha, a los militares, a los tupamaros, a todo el mundo le viene bien a Artigas. Y eso nos habla, de alguna manera, de un personaje que ha sido leído de una manera muy caprichosa y muy chauvinista. Claro, se sacralizó a Artigas. Exactamente. Entonces, Artigas le viene bien a todo el mundo. Artigas son los padres, decía un amigo. Claro. Es Artigas de bronce, sobre todo. Exacto. Entonces, ese Artigas no nos deja poder comprender en su total cabalidad la centralidad histórica de Artigas, justamente. Deberíamos estarle agradecidos a la Presidenta en este escenario, digamos, de reivindicar un héroe que sí, definitivamente, además, lo sentimos como propio. No, no sé si va por ahí, en realidad. Todo lo que tiene que ver con la política argentina nos rechina un poco. Claro. Tú como historiador, además, tenés muy claro eso de la anti-argentinidad que existe de este lado del río. Todas las naciones nacen en contraposición a otras naciones. Y Uruguay surge en contraposición a la Argentina. ¿Y paga, además, ese discurso anti-argentina? Sí, paga muy bien. Paga muy bien. Paga muy bien. Pero fíjate vos, que la Argentina no se generó en contraposición a Uruguay, sino a Chile y a Brasil. Por eso, o sea, eso siempre se dice, ¿no? De que los uruguayos con los argentinos tenemos una relación de amor y odio. Nosotros los odiamos y ellos nos aman. Exacto. ¿Dónde nació San Martín? Esa es una pregunta que yo te podría decir que no me interesa. De verdad, porque son esos pequeños momentos... Y sabes por qué te la hago. Claro, sí, por Carmelo. Pero fíjate vos, Tita Merelo, San Martín, Gardel... O sea, a mí en realidad ese tipo de discusiones no me... No es como contrastar con lo que acaba de decir la presidenta. Entrar en esa discusión. Para nada, para nada. ¿Qué pasó del 25 al 28? Porque en 1825 hay como un desprendimiento de Brasil, que era como una opresión muy fuerte. Allí se marca ese 25 de agosto tan señalado. Tú entiendes que más allá estuvo la independencia, pero sí llegar a 1830. No, no, porque creo que el 28 es el momento en el cual la independencia de Uruguay aparece como una dádiva de Brasil y de Argentina. Con, obviamente, intermediación de Inglaterra, que es muy importante esa intermediación. Inglaterra tenía un imperio informal en todo lo que era la Cuenta del Plata. Y a través de Lord Ponsonby y al principio con negociaciones del ministro Canning, de alguna manera van generando un problema, lo solucionan. Y el problema era la guerra entre Argentina y Brasil por la banda oriental, por la provincia oriental, o provincia cisplatina en aquel momento. Y, de alguna forma, la intermediación de Inglaterra me parece que es lo más importante. Pero eso no quita a que el Uruguay sea un Estado de hecho y derecho hoy en día. Pero mucha gente, cuando vos hablas de esto, se enoja. ¿Por qué se enoja? Y se enoja porque te tocan esa fibra chauvinista, que yo le llamo el enano fascista que tenemos los uruguayos, que no tenemos un patriotismo materialista como tienen los argentinos, tal vez, con escarapelas, banderas y lloran con el himno. No, tal vez no. Pero, en realidad, cuando no tocan determinadas fibras, el uruguayo salta de una manera muy, pero muy peligrosa. Y eso nubla el análisis de cualquier realidad, de cualquier documento, lo que sea. Interesante. ¿Uruguay es el único Estado que tiene tres banderas? Sí, puede ser. No conozco otro. Bueno, claro, porque van marcando además momentos interesantes. La bandera de Artigas primero, luego la de los 33, y posteriormente, bueno, el pabellón nacional de ese 18 de julio. Sí, teníamos otro anteriormente. También, claro. De las 19 franjas. De las 19 franjas. Era igual que la actual, pero con 19 franjas. Primero, se jura la bandera uruguaya el 19 de junio. Más que anacronismo. ¿Qué tiene que ver Artigas con Uruguay? ¿O qué relación directa podemos encontrar con esa bandera y el 19 de junio? De hecho, el nacimiento del Uruguay es la ruptura con el sueño artiguista, ¿verdad? Y Artigas no volvió nunca de su exilio. No sabemos si dijo, yo ya no tengo patria. Pero no volvió. Punto. No volvió. Como esa frase de, traiganme mi caballo. Claro, no sabemos, pero no volvió. Por otra parte, fíjate que la jura de bandera, desde el punto de vista histórico, es anacrónica porque es una ley de instrucción militar del año 40, la ley 9943. Justamente, fíjate, es una ley de instrucción militar que todavía está vigente. Un juramento muy vinculante. Porque vos fíjate que si no jura, no puede seguir estudiando, porque te lo piden para entrar a la LIPA, a la universidad, lo que sea, y no puede ser funcionario público. Porque el artículo 29 dice que vos no podés ser funcionario público si no jurás la bandera. Y peor aún, como el juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya, el artículo 10 de la Constitución dice que la ley no puede obligarte a hacer nada que la ley no diga. Por lo tanto, esta jura de bandera es aticonstitucional. ¿Y te dejan decir esas cosas en tus clases de secundaria? En mi clase de secundaria, yo tengo sextos años y trato de mostrar todas las visiones. Y me siento muy orgulloso cuando, me pasa casi siempre que mi jurista de sexto llega a fin de año y dice, profe, tenemos que ir a tomar ese café para que usted nos diga qué partido es. Me encanta. Muy bien, está bien. Porque, claro, no hay una asociación directa o natural hacia una tendencia política.